Agradecemos su presencia, gracias a todos los medios presentes, gracias a cada uno de los ciudadanos distinguidos, los mariscales, comisionados, miembros de COPECA, miembros de la Comisión de Cultura también de COPECA y a cada uno de los ciudadanos distinguidos. Lo mismo, agradecemos todo el apoyo que han brindado durante todo este tiempo que ya empezamos casi casi lo que va a ser el desfile este domingo 17. Así que, ya te van, pues muchas gracias a todos. Mi nombre es Maynard Sandoval, soy director en COPECA, representación de Honduras. Pues para muchos es una cara nueva, sí, estamos iniciando. Mi compañera Elia también está nueva directora, representación de Honduras. Igual forma, voy a pasarles el micrófono a cada una de las personas para que se puedan presentar. Hemos iniciado desde el día lunes con las Alboradas. El lunes inició El Salvador con Belice. Luego el martes estuvo Guatemala con Costa Rica. El día de hoy estuvo Honduras con República Dominicana. Ya mañana le toca a Nicaragua con Panamá. Así de que... Y el día de mañana también vamos a tener lo que es la fiesta de gala. Bueno, voy a pasar los micrófonos para que se puedan presentar cada uno de ustedes. Así de que, y tengan su espacio para poder presentarse que las cámaras y los medios de comunicación los conozcan más. Empiezo de este lado. Muy buenos días, mi nombre es Raúl Claros, soy comisionado de la Ciudad de Los Ángeles, apuntado por la oficina de la alcaldesa. Es un privilegio, honor, que me escogieron a mí como el gran mariscal representando al contingente de Costa Rica. Mucho gusto. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Claros y yo soy en la Comisión de Cultura por el país de Guatemala. Hola, soy Alfa Karina Rued, soy representante de COSAVI, patrocinadora oficial de este evento, del desfile, y también soy alquimista e invitada especial para el evento. Muy buenos días a todos, mi nombre es Daniela Claros, comisionado de Cultura por el país de Guatemala. Muy buenos días a todos, mi nombre es Heidi González, directora de Guatemala. Bueno, pasamos el micrófono para acá, porque quiero que le den un fuerte aplauso a nuestro patrocinador oficial, que es COSAVI. Así de que sí me regalan un fuerte aplauso, por favor, para los empleados que están presentes. Gracias. Sí, tengan conmigo buenos días. Como COSAVI Ahorri Cretco, venimos a representar y abonirnos a nuestros sueños centroamericanos, que es luchar por nuestras familias. COSAVI Ahorri Cretco se siente orgulloso y contento de poder participar. Bueno, estoy representando por el gran mariscal y el patrocinador Platinum de este evento magno tan hermoso, tan esperado cada año, y nos sentimos contentos. Es por eso que estamos acá y que viva Centroamérica, definitivamente. ¡Viva! Le agradecemos mucho a COSAVI por ese apoyo, esa confianza que nos ha dado Banco Peca para poder desarrollar este año, 2023, el destino centroamericano y siempre poner en alto nuestras culturas. Concedo al micrófono a mi compañera. Buenos días, mi nombre es Elga Ramírez, soy directora de la COSA, yo soy Honduras. Honduras es país anfitrión este año y estamos muy felices de encabezar este año el destino centroamericano. Para algunos soy cara nueva, es mi primer año como directora, pero llevo 12 años trabajando arduamente por mantener el nombre de mi país en alto, no solo mi país, todo Centroamérica. Ya llevo 12 años involucrada en COSAVI y es mi primer año como directora. Gracias por acompañarnos y el apoyo que nos brindan este día. Hola, buenos días, mucho gusto. Vengo representando también a COSAVI a crédito del Salvador. Estamos muy contentos, orgullosos que nos han permitido dos grandes galardones. Uno es tener el gran mariscal del Salvador, que ya escucharon las palabras del licenciado Héctor Cruz y de ser la empresa del año 2023. Muy orgullosos, al lado de todos nuestros compañeros y amigos del Centroamérica, muy contentos. Las alboradas han sido bastante dinámicas y nos sentimos parte de una familia. Así que como COSAVI ahorro y crédito del Salvador, estamos muy orgullosos de estar en este evento. Un aplauso para COSAVI nuevamente. Buenos días, soy la señora Juana González, represento a Nicaragua en el contingente en COFECA. Quiero agradecer al restaurante y a Don Eberto Portobanco por habernos permitido sus instalaciones para hacer este evento para ustedes y para la comunidad. Así es que gracias a Don Eberto por estar en sus instalaciones. También mañana Nicaragua tiene su alborada en el restaurante La 27. Así que los que nos quieran acompañar están invitados también a que pasemos una mañana muy unidos como centroamericanos, muy agradable. Y bienvenidos todos. Hola, hola, muy buenos días. Me llamo Juan Carlos Miguel, soy ciudadano distinguido de El Salvador. Yectuna, Luchi, Kentinevi, Tendaja, Nutuga y Juan Carlos Miguel, estoy hablando de Ináhuatl, que es el idioma o la lengua originaria del pueblo originario de El Salvador. Muchísimas gracias, muy contento y muy orgulloso de estar representando a mi país de El Salvador y estar conociendo a personas maravillosas como ustedes. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carol J. Smith. I was selected to be the queen and represent the beautiful island of Belize, and I'm very excited to be here. Good morning, good afternoon. My name is Rashad Ruckert, Tribal Commissioner, City of Los Angeles. I'm very happy to be here this morning, representing the Petra of Belize as the Grand Marshal, and to be around this table with greatness, celebrating Central American greatness. And I'm just so happy to be a part of this, and I'm looking forward to much more greatness to come with this. Buenos días a todos. Mi nombre es Araceli Mejía, represento a la revista Lo Máximo de Ley, y le damos las gracias a todos los contingentes que están presentes y a los que no están presentes, que se hagan partícipe el día domingo de este gran desfile y el festival comienza desde el sábado. Gracias a todos los contingentes que se encuentran en este momento, que sin ellos nosotros no podemos hacer una conferencia de prensa. Bueno, muchísimas gracias. Qué honor estar acá. El programa OLE Salvador, 27 años de estar transmitiendo para todos los salvadoreños a través de Centroamérica TV. Un saludo cordial a todos los colegas. La historia del programa OLE Salvador es que yo estuve en el primer desfile de la independencia en 1983, así que es un honor estar acá con ustedes, celebrando la independencia y la unidad de los pueblos centroamericanos. Me siento súper honrado. Muchísimas gracias también a nuestros amigos de COSAVE, bienvenidos. Aquí los recibimos como el familia. Bueno, muchas gracias a todos por estar presente. En nombre de nuestro presidente Benjamín Posada, pues le pido una disculpa ya que no alcanzó a llegar a la conferencia. Ya como saben, estamos a la vuelta de la esquina de lo que es el festival y el desfile. También damos las gracias a todos los artistas que van a estar presentes. Y nuevamente, a cada uno de los medios que están hoy presentes. También personas que, por ejemplo, Teleprogreso que vienen de Honduras. Los locales tenemos a Nuestro TV, OLE Salvador, lo máximo de, vamos a ver si no se me escapa ni más, a Neemías López de LHV. Tenemos también, permítame, la caravana de la alegría y acaríciame.sp.com. Y también, pues, como dijo mi compañera Juanita, agradecemos al señor Alberto por abrirnos la puerta de su restaurante, Portobanco, el cual, pues, normalmente casi siempre se llevan las conferencias de prensa de Pompeca en esa área. Nuevamente, les agradecemos. Y, pues, para hablar acerca del desfile, tenemos lo que es la coordinación de dónde, quién, qué calle vamos a empezar. Y, pues, como bien mencionaron, Honduras es el país anfitrión este año. Por lo tanto, pues, vamos a iniciar nosotros sobre la New Hampshire. Luego Belize está por la New Hampshire Sur para Honduras. Belize está en el norte de New Hampshire. Luego sigue República Dominicana, en el sur de Berendo. Y hacia el norte de Berendo está el contingente de Nicaragua. Hacia el sur de la Catalina tenemos a Costa Rica. Hacia el norte de la Catalina vamos a tener el contingente de Panamá. Guatemala abarca lo que es el sur de la calle de Huey y el norte también. Incluso abarca una calle más, que es la Kenmore. Guatemala viene con todo. No, la verdad, ayer se lo hicieron y los felicito. Un buen trabajo. Excelente. Tenemos también a U.S. El Salvador, que va a estar sobre la calle Fedora. Igual agarran dos tipos, hacia el norte y hacia el sur. Así de que recordarles también, por favor, respetar la línea de fuego. Es algo muy importante porque la ciudad lo exigen, los bomberos siempre quieren que tengamos esa línea abierta por A o por B en caso de emergencia. Puedan asistirnos y no estropear nada. Recuerden también de que las calles, algunas calles van a estar cerradas. Algunos vehículos van a tener permiso para poderse estacionar en ciertas áreas. Los que no, pues van a tener problemas de los tickets o las grúas. Así que esperamos que nos ayuden. Las personas que van a estar en el desfile, como espectadores, por favor, les pedimos de que también respeten lo que es el área de la bancada. Si les dicen que se tienen que subir hacia la banqueta, pues ayudamos para que el desfile pueda correr de lo más normal, sin atrasarnos. Entonces, vamos a salir de lo que es la Pico y la Vermont, como es costumbre, pero sin antes hacer la ceremonia de inauguración de lo que es el desfile. Vamos a recorrer toda la Pico, llegando a Alvarado. Luego del Alvarado vamos a doblar hacia la 7th Street. Cruzaremos el Parque MacArthur. Justamente vamos a seguir cruzando lo que es Doña Vivis, que está sobre la Parview. Y en la Parview vamos a culminar. Están en el norte y en el sur, así que vamos a seguir para poder terminar todas las carrozas de esa manera. Por favor, yo sé que muchas de las carrozas toman bastante tiempo para poderlas desarmar, pero la ciudad nos exige que debemos de hacer lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque son contingentes muy grandes los que vienen después de nosotros. Entonces, necesitamos ir limpiando, dejándoles espacio a los demás. No bloquearles el paso, porque cada uno de nosotros merecemos el espacio correcto para poder demostrar nuestras carrozas. O si venimos en los carros, presentarnos ante el público que está disfrutando del desfile. Recuerden que el día sábado, 16, es el festival sobre la Wilshire. Entonces, empezará desde las 12 y terminará a las 9. Y el día domingo, una vez que arranque el desfile, que es arranca a las 11, ya a la 1 a las 2 ya tendríamos que estar terminando, pero les invitamos para que se pueda mover a lo que es la Wilshire nuevamente, para continuar con el festival. Bueno, no sé, algún punto que se me escape, me pueda ayudar. Sí, lo que dice el compañero es lo correcto. Lo que necesitamos al terminar a desmontar nuestra carroza es simplemente desde que nos parqueamos en el área de desmontaje, quitar lo más difícil que haya de peligro y llevarnos la carroza al espacio que nosotros necesitemos tenerla, porque ese espacio necesita otro contingente que viene atrás. Y porque la policía nos está sacando nosotros horas que tenemos para hacer ese recorrido del desfile. Entonces, y el último que viene es El Salvador, que es tremendamente grande, y ese sí necesitamos darle todo el espacio que los países chiquitos tenemos al frente. Entonces, necesitamos dejarle. ¿Una pregunta? Sí, muy buenos días. Mi nombre es Lupita Mendoza, de Notitas LA. Yo siempre los he acompañado al desfile, pero esta vez vengo a cubrir su conferencia. La verdad que es un gusto conocerlos a todos. Gracias. Se presentaron, escuché. Mi pregunta es esta.